Obviamente no te lo cancelan, tú tienes las puertas abiertas de este canal, es tuyo prácticamente. Pato, la fama, la fama en grande llega, como lo has platicado 20 mil veces, pero siempre hay alguien nuevo que está viendo, Big Brother en el 2002. Platícanos de cómo llegas a Big Brother y qué esperabas. Pues mira, yo ya tenía 30 años, que ya había hecho vida, ya había hecho fortuna, si es que hice, ya había sido constructor, ya habíamos trabajado mi papá y yo... Desde los 18, mi abuelo siempre nos decía, el dinero se hace de los 18 a los 35 años, si no, ya no existe nada. Ya valimos gorro, güey. Ay, ingeniero. Ya valimos. Nos acabas de dar duro, ¿eh? Nosotros hicimos las deudas. Esperamos pagarla de los 35 a los 70. Y bueno, yo soy amigo de Emilio porque montamos juntos toda la vida, tuve la oportunidad de montar equitación con él, con Ariadna, su hermana. Y sin embargo, yo vi que había un ojo en la televisión y Adela Micha decía, ahora la televisión te verá a ti. Y le dije a mi asistente de ese momento, le dije, a ver, métete en la computadora a ver de qué se trata. Yo ya había leído, por supuesto, yo soy un lector empernido. Ya había leído a George Orwell, Rebelión en la Granja y más. Pero había leído en 1980 el Gran Hermano. Correcto. Que realmente es uno de los experimentos más importantes de la humanidad que lo estamos viviendo ahorita. Sí. Que es cómo se comporta la sociedad viviendo en biosferas. Ahora ya están creando biosferas para vivir en la Luna, para vivir en Marte. De hecho, ya dicen que hay gente viviendo en Marte y viviendo en la Luna. Claro. Nosotros lo iniciamos. Yo vivía en una biosfera. Yo no sabía qué horas eran. Yo tenía que ordeñar una vaca para que comieran mis compañeros. Chenta. Ahí no hay, nada es chiste, ¿eh? Yo recuerdo, yo recuerdo, Pato, que leías mucho la Biblia. Nos permitía, nos permití, nos permitieron meter un libro. Oh, ¿quién metió? Tengo un TV Notas, ¿verdad? Un camasú. Cada quien, cada quien lo suyo. Yo iba muy concentrado. Yo sabía que esta iba a ser una oportunidad detonante, extraordinaria. Ahorita que hablabas tú de los stunts, yo recuerdo en una biografía que leí de Bob Reynolds que decía cómo empezó. Que bueno, primero llegó un estudio y vio que un actor se rajó a aventarse por una ventana y dijo, yo me aviento. Me aviento. Y entonces me empezaron a contratar más y más para aventarse por las ventanas y por las ventanas. Y poco a poco se fueron dando cuenta que yo tenía otras cualidades y me dejé, me empezaron a dejar de aventar por las ventanas y me empezaron a dar más guiones. ¿Qué es exactamente la transición del medio de la televisión a la política, digamos? No hay diferencia. La gente te ve en televisión y dice, cabeza hueca, encueratriz, ese tipo no vale. Espérame, aquí todos somos profesionistas. Ronald Reagan, no te voy a estar. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Ignacio Padereos, que firmó el tratado de... Polaco firmó el tratado de... Muchos se rían de Sergio Mayer, un tipo iluminado realmente. O sea, aunque realmente les parezca increíble, tiene una capacidad y una estructura. Ahí tienes a Poncho de Nigris. Sí, también. Que dirán que su contenido es lo que quieran, pero ahí está. La gente lo sigue. Bueno, cada quien va llevando su vida como le va a... ¿No te gusta mucho lo que hace Poncho de Nigris, Pato? Es muy amigo mío, sin embargo, no veo lo que hace, no sé lo que hace. No, no estás familiarizado con... O sea, sí, también pusiste como un punto y aparte ya también de tu vida de show, porque hay mucha también de ella, y la vida política. Hay más show en la política, nomás que en la política roban, y aquí no robamos. Pues sí, eso sí. Digo, ahora que me regrese Pillo al programa vas a ver todas las cosas que tengo que decir. Tienes muchas anécdotas, ¿no? Que han pasado en estos últimos años. ¿Nos dirías una, aunque no digas nombre? Por ejemplo, una persona dijo el otro día que para mí es lo más terrible que he escuchado. Hay que... Cuando tenga el programa lo voy a decir, el nombre. Pero dijo, aquí tenemos, necesitamos sacarnos el corazón, meter una congeladora y echarle llave. Yo estoy a punto de levantarme de la reunión e irme, porque lo dice Víctor Hugo de Francia. Para bien gobernar. Yo también tengo un máster en economía. Hice mi tesis en Thomas Piketty, en Capital del Siglo XXI. Y si quieres te lo platico y te digo todo lo mal y erróneo que están haciendo los gobiernos en Nuevo León desde hace al menos tres o cuatro sexenios. Todo lo están haciendo al revés. Pato, las campañas que has hecho, ¿consideras que han sido de la manera correcta? O si nos regresáramos en el tiempo al 2015, ¿qué cambiarías que pudiera darle un giro y que estuviéramos hablando del nuevo alcalde que fueras tú? ¿Qué pasó con Pato Zambrano? Absolutamente nada. Yo... A ver... La única diferencia es que yo jamás he gastado en una gorra, en una camiseta. Sería incapaz de gastar un peso si pudiera comprar una silla de ruedas o pañales, pudiera la materno infantil como fui hace dos días, y ver a las mamás, a los niños con COVID, entre el zacate crecido de este pelo, haciendo fila en la calle, entre la lluvia, entre el sol. ¿Esos son los economistas que buscamos para que nos gobiernen? Porque nos tienen con 85 millones de pobres extremos en este país. El cuarto país más rico en recursos naturales del planeta, la doceada economía. Cuidado con quienes decidimos que nos gobiernen. Pero Pato, yo por ejemplo... Entonces, me preguntaste si cambiaría algo. No cambiaría nada, que en esta última elección, que fui candidato a diputado por el Distrito 3, saqué más votos que todos los candidatos a alcalde, menos del licenciado Colosio, que fue quien ganó. Y si tú multiplicas los votos que yo saqué, 30 mil, digamos, un poquito menos, pero vamos a ponerle 30 mil, son 7 distritos, 7 por 3, 21, 210 mil votos en promedio. Tengo más votos que los que nunca sacó a Díaz de la Garza, que le mando un saludo, que es un hombre para mí extraordinario, entre muchas otras cosas. Saqué más votos que Felipe de Jesús, a quien también le mando un saludo y a quien también aprecio. Digo, no se trata de pelearte a muerte ni de estar... Se trata de hablar con la verdad. Entonces, ¿vas por el camino correcto? Sí. Las matemáticas son universales. Así es que no hay... Yo estoy seguro que tú... Y te decía de Víctor Hugo, nomás termino con esto para cerrar el ciclo. Para bien gobernar, no se necesita ser un erudito en matemáticas, porque te puedes rodear de los mejores. Para bien gobernar, necesitas un corazón que no te quepa en el pecho, porque ese no te lo puede prestar nadie. Y eso a los que te conocemos, lo sabemos. Yo me considero buen amigo desde hace tiempo tuyo, cuando te conocimos en mitad y mitad, no hiciste más que aconsejarnos. Siempre has tenido palabras de aliento para nosotros, para los jóvenes. Veo cómo tratas a los demás. Veo que sales a recorrer la independencia a las 3 de la mañana. Veo que empiezas campaña desde hace mucho tiempo atrás. No, yo estoy en campaña permanente. Siempre. Siempre. Es mi modo de vida. Trato de defenderte con mis amigos que me dicen, es que cómo voy a creer si al día siguiente sube una foto a su Twitter con el hijo jugando polo. Y es ahí donde como esas discrepancias... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué les digo yo? ¿Cómo los defiendo? Yo nací millonario. Perdóname. Perdóname. Eso. Eso. Espérame, espérame. Jodido. Espérame tantito. Espérame tantito. Mi bisabuelo fundó una cementera. La más grande de... Del planeta. Don Eduardo Zambrano. Don Eduardo Zambrano González, primo hermano de Francisco I. Madero. Nada más. Mi abuelo, Eduardo A. Zambrano Iglesias, fundó Banorte. Es socio fundador de Banorte. Y es el primer gerente de Banorte en la historia del banco, que se llamó Hipotecaria Monterrey. ¿Manejaste las acciones de Cemex por 20 años? Por mucho tiempo. Mi abuelo fue presidente de la Bolsa de Valores y yo trabajé con él. ¿Pero qué le dice a esa gente que le parece como... Incongruente que camines, por ejemplo, el Distrito 3, al cual, si no me equivoco, estabas como diputado, que seas tan humano con la gente, que ayudes a personas y de pronto ver eso de un deporte que ni conocen y unas prácticas y usos y costumbres que son ajenos, muy ajenos al bloque afectado, Pato. Mira, tan estoy peleado con toda mi familia por mis ideas quizá floresmagonistas o quizá anarquistas, en el buen sentido de la palabra anarquista, que es ir en contra de todo lo injusto que hacen los gobiernos, que me han negado hasta públicamente y me han dejado de hablar. Yo no tengo primos, yo no tengo tíos, yo no tengo prácticamente nada, porque me he entregado a la gente. ¿Te puedo dejar un par de preguntas abiertas? Necesitamos ir a una pequeña pausa. ¿Qué tan cierto es que cuando tu señor abuelo, en paz descanse, fallece, deja la herencia a los nietos y tu señor padre dice, a ver, no, ¿por qué a los nietos? ¿Por qué a mis hijos? Eso es mío. Y después pasará para ellos. Al regresar de la pausa te dejamos esa pregunta abierta. Hay mucho más, la gente está muy activa en Twitter. ¿Le entrarías a algo político? ¿Qué entero que sacaste? No voy a decir a quién le voy. Pero te lanzarías de candidato... Porque no le voy a nadie. ¿Pero serías para diputado? No, para nada, no. Por el momento no. Es la única manera de ayudar de verdad a la gente. Eso yo sí creo también. No hay otra manera. Desde adentro. Desde adentro. ¿Qué pasó con Troya? ¿Cómo entraron a Troya? Solo se pueden cambiar desde adentro las cosas. Sí, bueno, opiniones, que bueno, sí, claro.